esas luces se ven super guau es algo que quiero hacer en esta habitación la habitación del gaming room como pueden ver tenemos poquitas led lights allá en la parte trasera en la pared de acá de atrás del gaming room tenemos esta otra luz aquí pero no sé mire un vídeo sobre eso así es que este vídeo que voy a hacer lo voy a dedicar simplemente a poner esas luces aquí en el techo so básicamente este es un un vídeo tipo tutorial de cómo poner esas nubes bro que parece ser algo que está trending en lo de tick tock 2020 2021 ya tú sabes y básicamente voy a enseñar todo el material que voy a estar usando para poner estas luces aquí en el techo y obviamente limpiar un poco este cuarto porque verdad es un asco mis amigos de la youtube mi nombre es y la dna si les ayuda en algo este tutorial de cómo poner estas luces en su techo de su gaming room no olviden suscribirse dejan un comentario y un like y empezamos con el show para empezar lo que vamos a usar para poner en el techo van a ser estas dos insolaciones que miden 8 pies por 4 pies y básicamente este es una es un proceso diferente a lo que yo había visto en los vídeos de youtube en los vídeos básicamente te dicen que uses unos tipos de cardboards que miden como unos dos pies o tres pies por tres pies pero yo lo voy a hacer un poco más grande así es que voy a poner unas voy a poner estas dos en el techo que van a cubrir todo el techo del gaming room verdad después lo explico un poco más ya cuando llegue a ese punto pero para empezar este es todo el material que vamos a necesitar tenemos aquí lo más importante que viene siendo el el polyfill fiberfill esta es la tipo no sé cómo lo quieran llamar el relleno que puedes usar como en los osos tipo así no esas madres las puedes encontrar como en walmart y como pueden ver aquí compré bastante compré unas creo que son como unas ocho bolsas de ese polyfill y lo más importante también acá vienen siendo las led lights que compré bastantes son una dos tres son unas tres cajas tengo unas extras ahí en el cuarto así es que unas cuatro cajas yo diría y luego tenemos el gorilla tape por si se requiere no creo que lo necesite pero ya veremos ahorita a como vaya continuando el vídeo esto sí se necesita definitivamente es el multipurpose adhesivo básicamente es como una pegadora tipo spray para evitar usar el tape para pegar eso aquí voy a estar usando mejor este spray eso básicamente haces spray estas este algodón lo hace spray aquí y ya cuando estas insolaciones tengan las luces y el spray y el algodón puestos me las voy a llevar una por una y las voy a colgar en el techo como los voy a colgar en el techo va a ser con tornillos y con estas washers estas guachitas y pues básicamente no la electricidad que voy a ocupar compré unas extensiones x cosa pero ya pues a como va siguiendo el vídeo van a ir entendiendo un poco pero ese es el primer paso voy a pegarle las luces voy a pegar las luces a las estas insolaciones que compré se los voy a pegar y también voy a pegar con este spray voy a pegar el algodón aquí para que den la ilusión no de que son nubes en el ceilín ok les go parece ser que el primer paso ya lo tenemos un poquito completado como pueden ver aquí pues a las led lights ahí están corriendo como por en medio y también alrededor le puse unas lucesitas de navidad y pues básicamente lo que hice aquí se las pegue con el tape el gorilla tape y esta es solamente una de las insolaciones la otra otra la tengo aquí está no la he terminado pero pero básicamente con este tape o con este spray tipo tape es con lo que estoy pegando estas este algodón como pueden ver está bien sujetado lo que voy a hacer aquí voy a poner el celular aquí abajo a ver si puedo grabar como como es que hago el proceso brother ok o sea básicamente agarro el algodón con una mano con el otro lo esprayero y luego lo ponemos en la siguiente parte aquí así un poquito de presión y ya es un poco simple pero si si toma tiempo aquí ya está está bien sujetado no necesita mucho pero ya veremos cómo se viera cuando termine el proyecto entero ok so en unos en unos cuantos minutos más un par de horas más quizás ya va a estar lista toda esta hoja de insolación y es la que voy a colocar en el techo so van a ser dos esta es una vaya que que si consume tiempo esto es pero bueno vamos a seguirle i i i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 Me faltan unas extensiones Para conectar otras LED lights Que van a ir ahí donde se ve oscuro Pero básicamente Ese es el proyecto, brother Voy a Voy a apagar esta luz Se apagan los focos en medio Y luego Así es como se va a ver Bueno, excepto en esos dos lugares oscuros Falta Falta comprar otras extensiones para conectar eso Un buen tip Sobre todo esto, yo creo que voy a Mencionar varios tips Un buen tip es, si vas a usar este tipo De pegadura Si vas a usar este tipo de pegadura Ten en cuenta que cuando La hagas spray Se va a caer el líquido A tu piso So, aquí en los En los pedacitos que me faltaban Yo estaba sprayando aquí en el cuarto Pero estaba sprayando Sobre encima de este plástico Para no manchar Lo que es aquí en la alfombra También Cubrí todos mis Monitores Los cubrí todos El teclado Los headphones Los micrófonos El play 5 O sea Todo lo tapé Así te evitas de problemas De que esto Se le meta ahí a los abanicos O X cosa ¿No? Porque si se pega Ya lo comprobé Que aunque estés aquí No vas sprayando aquí abajo Se desplaza Se desparrama El líquido ese Para todos lados Acá tenemos otra lucecita Jejeje Pero bueno Brother Ese Ese va a ser el video El proyecto ya Terminado Como digo Me faltan estas luces de aquí Pero eso ya Eso ya ahorita lo termino También para terminar este video Ay 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 Que cansancio Y si me tomó unos Unos dos días Unos dos días Porque pues Tiene que ir a la tienda Traer más cosas O sea si toma bastante tiempo Hacer este proyecto Pero en fin Si les gustó el video Mis amigos Compártanlo Para que alguien más Pueda hacer esta locura En su cuarto Y mandenles este video Porque vaya que Lo puse muy detallado Para ustedes ¿Ok? Con esto me despido Mi nombre es Eli DNA No olvides suscribirte al canal Déjale un like Y nos vemos en el siguiente video Brother Later Later Unos dos días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.